Hola, bienvenidos a este curso de monitorización en Azure. Soy Marco Orbalán, fundador y CEO de ISCA Training & Consulting. Actualmente desarrollo funciones de consultor y formador en las especialidades de Azure, Microsoft 365, ciberseguridad, Cisco y VMware. Soy MCT, Microsoft Certified Trainer desde el año 2003 y Azure Solutions Architect Expert desde el año 2020. Los requisitos que necesitamos para poder hacer este curso con el mayor aprovechamiento posible son disponer de un PC, tener una conexión a internet y disponer de una cuenta gratuita de Azure. Cuando nos creamos una cuenta gratuita de Azure, tenemos acceso durante 12 meses a los servicios más populares de forma gratuita y tenemos un crédito de 170 euros para poder acceder a los servicios de pago durante 30 días. El índice que va a tener este curso es el siguiente. Empezaremos describiendo lo que es el servicio de Azure Monitor. El servicio de Azure Monitor es el servicio que nos va a dar la capacidad de monitorizar y visualizar nuestras métricas. Las métricas son valores numéricos que tendremos disponibles en los recursos de Azure y que me van a ayudar a comprender el estado, el funcionamiento y el rendimiento de nuestro sistema. Podremos también consultar y analizar registros. Los registros lo que nos dan es la actividad que ha tenido nuestro recurso y los vamos a utilizar con fines de diagnóstico. La idea será nosotros consultaremos los registros para poder resolver los problemas de forma más ágil. Y por último podremos configurar alertas y acciones. Las alertas van a servir para notificarme sobre condiciones críticas y potencialmente tomar acciones correctivas de forma automatizada. Una vez hayamos visto lo que es Azure Monitor y lo que son las alertas en Azure, hablaremos de lo que es el espacio de Lock Analytics. El espacio de Lock Analytics será un espacio centralizado donde nosotros podremos volcar la información de nuestros recursos en Azure. La idea de Lock Analytics es en lugar de tener que ir a muchos sitios a mirar y a buscar toda aquella información que necesito para hacer una monitorización, nos iremos directamente a Lock Analytics. Y por último hablaremos del servicio Network Watcher. El servicio Network Watcher es un servicio que nosotros utilizaremos mucho para poder ver qué recursos tenemos en Azure, qué relación tienen estos recursos y si tenemos algún tipo de problema entre ellos poderlo ver, detectar y que también me ayude a corregirlo de forma rápida. Los objetivos que cubriremos al finalizar este curso son los siguientes. Seremos capaces de monitorizar toda nuestra infraestructura en Azure, de crear y gestionar alertas en Azure, de crearnos y trabajar con un espacio de Lock Analytics y de utilizar el servicio de Network Watcher. Hasta aquí este vídeo sobre Azure. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Azure, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Suscríbete al canal!